Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Wellintention, el día de hoy tenemos un video especial por Navidad, así es, ya se acerca la Navidad, ya estamos a puertas de la Navidad y siempre me gustó hacer beatbox al ritmo de villancicos y pues vamos a hacer un villancico, un estilo diferente. Rojas como la grana y de un brillo singular, todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar, pero Navidad llegó, Santa Cruz bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz. Tirando del tineo, fue Rodolfo a sensación y desde aquel momento toda burla se acabó, toda burla se acabó. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular, todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo no paraba de llorar, pero Navidad llegó, Santa Cruz bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz. Tirando del tineo, fue Rodolfo a sensación y desde aquel momento toda burla se acabó, toda burla se acabó. Bueno amigos, espero que les haya gustado este videito del día de hoy, espero que lo disfruten con toda la familia, que lo compartan con todos sus amigos para ver más videos como este. Y si les gustó, no olviden dejar también un poderoso like, así que nos vemos en el próximo video y no olviden que las intenciones no se dicen, sino que se demuestran. Hasta pronto amigos, chao. Y feliz Navidad, adelantado.